Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Y si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que te suscribas ahí abajito y toques la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estoy subiendo cada viernes Y también sígueme en todas mis redes sociales para que veas todo el contenido que estoy subiendo Bueno pues como vieron en el título de este video, hoy voy a hacer algo que no sé por qué lo quise hacer Voy a imitar musicals o bueno, tiktoks de Lía y de Ignacia Antonia Ellas hacen belly dance y pues, yo soy bailarín, ¿no? Pero nunca hice belly dance, nunca tomé ni siquiera una clase de belly dance Y no tengo ni idea cómo bailar belly dance De hecho no sé por qué estoy haciendo este video, mejor voy a hacer otra cosa No mentiras, bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacer los videos que ellas hacen lo mejor posible Tratar de mover las caderas, bueno, no es que ellos mueven la cadera súper bien Voy a hacer mi mayor esfuerzo, chicos, se los prometo Y bueno, vamos a ver cómo queda esto Si de verdad va a salir bien o va a terminar siendo un video fail, un video de comedia Pero bueno, espero que disfruten este video Y comenzamos El primer video que voy a tratar de imitar es este Y bueno, para tratar de hacer este video Para tratar de hacer este video, porque siempre digo eso Vamos a ser optimistas Para hacer este video voy a necesitar un cambio de outfit Esto es solamente una playerita, ahorita la puedo mostrar bien entero Pues nada, vamos a buscar dónde hacerlo Lo primero que hay que hacer es el crop turn, ¿no? Como no tengo playeras recortadas ni pienso recortar esta Me la voy a... Voy a agarrarla Pero nada, esto es porque pobre Lo voy a grabar a cámara lenta porque no va a estar muy difícil No, si, 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 no Vamos a ver como quedo, vengamos a la coreola, no está muy feo, además, miren, se me cayó el ganchito. Voy a hacer lo mejor, voy a terminar, 6 hojas y media después, y después de muchos, muchos intentos, este fue el resultado. No, bueno, la verdad sí, sí estuvo muy difícil, no sé, creo que no entendí como mucho los movimientos, como que no los logré sacar tan, tan, tan claros como ella. Pero por el intento, me voy a dar un 7 de 10, a ver ustedes qué opinan en los comentarios. Pero bueno, vamos con el siguiente, a ver si voy mejorando, el siguiente va a ser de Ignacia Antonia, y para ese, voy a usar este outfit. A ver, y pues ya estoy. Vamos a ver cómo sale esto, espero que salga mejor, de verdad, espero que salga mejor. Aquí vamos, espero no parecer un gusano muriéndome. A ver cómo quedó. Puede quedar mejor, lo puedo hacer mejor, estoy seguro que puedo hacerlo. Y después de muchos intentos, ese es el resultado. Uy, pero, pero, pero creo que mejoré un poquito, que me salió al menos el de Tiki Tiki, así que me voy a dar un 8, como porque, por seguir intentando, sí, me voy a dar un 8. Ustedes pongan en los comentarios cuánto creen. Y vamos con el siguiente, otra vez del día, y vamos con otro outfit. Y el video original es este. Lo que pasó con esto es que no tengo ningún pantalón rojo, entonces hice al revés, me puse abajo en negro y arriba. Cuenta, 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 cuenta. Este lo que tiene es que es muy sensual, entonces, de verdad, va a ser un reto para mí hacerlo. No, 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 no. No, no. Como se llama. Sí. Bonita. Sí. Mi casa. Su casa. Oh, baby, when you talk like that, you make a momen go mad. ay! 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 ay Y después de muchos, 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 muchos intentos Quedó así A ver, este como les dije era un reto Porque era muy sensual Pues no sé, no me sale tanto Pero, pero, pero ya Siento que del primero que hice a este Ya se va soltando un poquito más la cadera Entonces me va a dar también ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya vamos a la mitad del reto Y creo que Pues al principio sí me ha dado mucha vergüenza Como neta tenía muchísima, muchísima vergüenza Además de tener la camisa por acá De tener la playera por acá, ya saben Bueno, y además de que la cadera de verdad es muy difícil moverla Pero, pero, pero creo que ya no voy agarrando el ritmito Así que vamos con uno más Ahora de Ignacia Antonia Y ese es el outfit Y vamos a ver el video Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Bebé Páilame como si fuera la última vez Bebé Y después de muchos, muchos intentos Este fue el resultado A ver, yo creo que igual O sea, también como que voy mejorando O sea, como que me voy soltando un poquito Voy a dar un 8.5 Para verme ánimos también aquí Y el último TikTok que voy a invitar es este Y ahí va el cambio de look ¡Tarán! Uy, casi tiró todo Está bien difícil Igual este también Vamos a ver qué tal me va Hey, what's up everybody Horrible, no Eso no vale Ah, no quiero verlo Creo que es el outfit con el que me veo más gracioso No sé Me veo como... No sé, no me... A ella le queda súper bien Pero a mí creo que no Para nada Y bueno Al final el video quedó así Ok, lo admito No lo intenté muchas veces Porque ya estaba como cansado Pero, 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 pero Está gracioso No sé Like por... Por mi chorrosa No, like a este video Por el troto Por el chorrosa Por todo, eh Ya mismo le das like a este video, eh Voy a dar un 9 ¿A la presión? No ¿A la 10? No es cierto Eh... Sí o 9 ¿Por qué no? Vale Déjame en los comentarios ¿Qué te pareció? Voy a volver a mi ropa normal Para hacer las... ¡Esa! Ay, qué bien se siente tener mi ombligo cubierto otra vez Y bueno, chicos Eso es todo por este video Espero que te haya gustado Que te hayas divertido No te olvides de darle like Así que me entero que te gustó Que la pasaste bien con este video Nos vemos en otro video La próxima semana No te olvides suscribirte al canal Allá abajito Activa las notificaciones Y seguirme en todas mis redes sociales Para que estés al pendiente De todo el contenido que voy subiendo Bye, chicos Nos vemos la otra semana Los quiero muchísimo ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!